Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Giles Play, bienvenidos a este nuevo capítulo de Until Dawn Bueno, quiero decirles que en el capítulo anterior habíamos quedado en la casa Justamente con Ashley, George y Chris Bueno, quiero decirles que tenía un pequeño problema con la capturadora Estaba grabando el capítulo y se me ha parado, bueno, y el juego este no tiene Como darle para atrás, no, no tiene varios guardados para poder pues seguir desde ahí, ¿no? Te va grabando automáticamente, entonces, bueno, como les digo me ha parado de grabar, no sé por qué motivo Y, bueno, nos hemos perdido como 6 minutitos de Giles Play Bueno, en esa casa, George, como les digo, Chris y Ashley Bueno, pues han estado jugando a la tabla esa de Wingard Y, bueno, han, han, eh, creo que han, eh, contactado del más allá con Hannah Con la, con la hermana de George Y, bueno, al final han tirado la ficha, se han como cogido un poquito de, de miedo Y han tirado la ficha y se ha quedado la cosa, ¿no? Perdonad, pero bueno, eh, como les digo, nos hemos perdido 6 o 7 minutitos de Giles Play Bueno, pues teníamos aquí a Jennifer, a Jem Y, bueno, la hemos encontrado aquí Acuérdense que Mike se había quedado en esta otra parte Bueno, al final había gastado una pequeña broma Y, bueno, seguimos con Jess y con Mike Eh, bueno Vamos a ver lo que pasa en el capítulo de hoy Porque acuérdense que Jess y Max, eh, Jex y Mike Estaban buscando la cabaña, tío Y, y, bueno, pues todavía no la hemos encontrado Así que vamos a seguir Pues poquito a poco A ver si encontramos, eh, la cabaña que nos había dicho George Vale Vamos, Jess Bueno, pues por aquí Con el frío que hace Con nuestra linternita Eh, en el bosque Oscuro Qué luna de miel tan bonita Bueno, pues Por lo pronto por aquí Nada, eh Vale Bueno Seguimos por aquí Con Jennifer caminando Con Jess Y nos encontramos en la cabaña Llegó un susto Vamos, Jess ¿Dónde está Jess? Ah, vale Estamos aquí con MacLaurie, tío Con MacLaurie Sí, señor Vale, seguimos, tío Espero que no nos entre ningún sustito por aquí Nada raro, eh Vale Uf, hasta le tengo yo Azote en esto, tío Uf, vale Sí, eso lo habíamos visto antes, creo Sí Habíamos visto antes ¿Y qué era? Claro, no recuerdo Aquí Eh, vale Consejo Tótem 3 Encontrado por Mike En el camino hacia la cabaña Vale 3 de 6 Perfecto Tenemos también Efecto mariposa También lo tenemos aquí Y el último que hemos encontrado Acuérdense que Eh Fue el bate ¿Vale? San encontró un bate En el De béisbol Y lo dejó En el sótano Vale Ese tenemos Eh Muerte Posible muerte De la persona Que lo encuentre Joder, colega Profecía de Tótem Las tribunas Creían en las mariposas Llevaban consigo Un sueño de profecía Cada tonte Pronostica Un posible Acontecimiento Futuro Joder, colega ¿Y este quién Lo encontró, loco? Olor negro Tío Vale Espero que no se nos Pero que no se nos caiga Que no se nos caiga El puente abajo Yes Por lo menos Vale Seguimos, eh Con su permiso Vale Está con esa tensión Un tío Que te puede pasar algo Que te vas a encontrar algo ¿Qué es eso? ¿Has ido Alguien Gritando? No No Probablemente Sería Una ardilla O algo Mal rollo Bueno Creo que aquí En la cabaña Puede ser, ¿no? Bueno Tío Tío, aquí no estará vigilando Nos fuera, loco ¿Hay alguien? Ah Ah, loco El ALR1 La previa apretadora Aquí, tío Actualizar no estado Vale Joder, tío Estamos mirando El juego, loco Y Yo no sé Pero hay algunas veces Que nos miran Con una vista roja Que no sé lo que es Y otras veces Nos miran como Alguien espiándonos Loco Yo creo que Hay dos Pues dos personajes Distintos Acechándonos Loco Me da la impresión Pero no sé No me hagan mucha cosa A ver si va avanzando El juego Y vamos averiguando algo Se está hablando Con MacLaurie, tía Vale Pero ahí en si va Hay un camino Vamos a entrar A la cabaña Ah, pero podemos Ah, pues sí Pista encontrada Marca era antigua Mira esta máscara Dulce venganza Vamos a ver A ver Esta máscara Oye Mira esta máscara Eh, ¿por qué? A que es muy rara Me da mal rollo Te gusta, ¿no? ¿Quieres tema? Oh Mike Vaya Bueno Tú te lo pierdes Bueno Es Mike Este es un crá Loco Vale Vamos a entrar A la cabaña Aquí Porque habían Otras cositas Que Que coger Creo O no la hemos mirado Todas Así que bueno Vamos por aquí A ver si encontramos Algo más No Pues al parecer No Vale Pues esa Esta no es la cabaña Entonces Entonces tenemos Que seguir Andando Bueno Yes Espero que no nos quede Mucho camino Por recorrer Más que Que hemos recorrido Joder Joder Loco Yes No lo hago por aquí Arriba Yes Vale Yo no sé Ni para dónde Al umbral Loco Oh 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 Esto es ciervo Loco Oigo gritos Oigo gritos Tío Uf Oigo gritos Loco Eh A ver Joder Tío Uf Esperemos que sean ciervos Algo de eso Loco Calmar al ciervo Matar al ciervo Eh Yo creo que vamos a Matar al ciervo Porque Eh Que esté sufriendo El pobre Oye Voy a ayudarte Para que sea rápido ¿Vale? Oh No 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 Vale Vale Es lo mejor Yes Joder ¿Cómo? No puedo mirar Vale 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 Codio Amai Loco Te la he arrancado La cabeza ¿Qué cojones Ha Ah Oh Oh Corre 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 No lo sé Hay un puente Por aquí Vamos Vamos Ay Venga Es un oso Tiene que serlo Qué este Esta mirada roja Tío De probar el detajo Seguir el camino No salgas del camino Casi estamos Vamos Enerio Es loco Corre Loco, no me jodas Loco Vamos ¿Por qué siempre se caen, tío? Joder, loco ¿Por qué siempre se caen? Igual que en las películas, tío ¿Por qué? ¿Qué cuño es eso lo que está ahí fuera, tío? Eso no es un oso, Mike Eso no es un oso, Mike Eso no es un oso Ah, qué típico Este no es el chalet acogedor que prometiste, Mike Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea Bueno, no es necesaria para caldear el ambiente Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico Vale A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor y con luz ambiente Habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro Mike Sí Fuego y luz ambiente Sí Mi lady Fuego y luz ambiente, Mike Si no, me parece que poquita cosa vas a picar hoy, ¿eh? Bueno, vale, vamos a ver Aquí se enciende la luz a la chimenea Y creo que eso no va a ser un oso, loco No sé por qué me da Muy bien Así ya tenemos la luz tenue Vale Qué chulo, loco Vale La leña está preparada Falta una cerilla Vale, falta una cerilla Bueno, vamos a buscar aquí en la cabaña Mira, aquí tenemos algo también por aquí A ver A menos que quieras montártelo con una estatua de hielo, deberías encender un fuego Pero ya Genial Podremos crear ambiente con esto Joder, Mike ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces Pues claro, idiota, ya te las has cargado Seguro que los cables están mal o algo Tú sí que estás mal Vale, pues está buscando una cerilla por aquí para extender la chimenea Joder, Mike ¿Qué? Joder ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está, lo he perdido, ¿vale? Joder, cálmate ¿Qué has perdido? El puto teléfono, Sherlock ¿No lo encuentras? ¡Mierda, no! Se me habrá caído ahí fuera ¿Cómo estás buscando? Oye, se anda Niña Compra uno nuevo Este ya era el cuarto de este año Vale, vale Venga Te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí, pero No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso O lo que sea eso Ah, la cerilla, bien Mira, Jess Mira, mira Voy a encender una pira Así de claro, Jess Voy a tener que buscar el móvil anda Porque este que está aquí me parece que Que poco va a salir ahí fuera Vale Ahí está, loco Muy bien Bravo Bravísimo Vale, mi lady Y ahora que toca Pensaba Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol Vaya, ojalá me lo hubieses dicho antes No lo sé, solo que No estoy motivada Aún Venga, liémonos ¿Qué pasa? Tranquilizar Estoy Haciendo algo mal No, 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 no Es decir Pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra Me explico No, no es culpa tuya Eh, Jess Me gustas muchísimo No sé quién crees que soy Pero Dame una Oportunidad y te daré Lo que quieres Vaya, me encanta esa seguridad Mike Las ventanas ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera Me siento como si alguien nos observase No me gusta Yes En serio No pasa nada Mira, de verdad No me gusta ¿Qué coño es eso, loco? Eso no es un humano, loco Eso no es un humano, loco Pero creo que tampoco va a ser un oso, tío Jess, mira que eres pesada, Jess Por Dios Joder, Corea Como se acerca de la ventana, loco Vale Ya está Ventanas cerradas Bueno ¿Por dónde íbamos? Lo siento Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto me cuesta un poco seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo con mucha confianza Y como si fuese una chica sexy Y todo eso Pero la verdad es que Soy bastante insegura Parece complicado Estás Reconfortante Vamos a darle a Reconfortante Venga Jess Tienes que estar de broma ¿Por? No tienes ningún motivo para ser insegura ¿Qué sabrás tú? Claro que sé Eres como yo y como todo el mundo Somos inseguros Pero Tú gestionas tu inseguridad Puede que tú lo llames fachada Pero no lo es Sí Supongo que sí Sí Y eso es algo muy, muy sensual ¿En serio? Sí, claro que sí Ven aquí ¿Cómo se las apaña el Mike? Puede que sepa gestionarte a ti también ¿Cómo se las apaña el Mike, loco? Joder, loco ¿Eso qué coño es, tío? ¿Eso qué coño es, loco? ¿Qué coño es eso, tío? Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal, loco Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pues ve a investigar Venga, por favor A ver, Jess Yo es que Yo iría, ¿no? Yo la verdadera Me iría Pero aquí Al ladito del fuego Mija, estoy mejor Vete tú, Jess Yo te alumbro Venga, Jess Por aquí En vez de tú, Jess Venga, yo te alumbro, hombre No, no, no No vayas, ¿eh? ¿Qué música haces ahora, tío? Vale, yo no puedo estar El móvil, loco Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé Ha entrado por la ventana Por el amor de Dios, maldito sea ¿Qué? Seguro que esos capullos Nos han seguido hasta aquí Para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos a darle al tema No, Jess No, Jess Entra, Jess Por Dios Entra, Jess Bro Más claro no puedo hacer Jess, ¿eh? Seguro que las chicas Estaban comunicando ¿Qué ha pasado? No me dejó Me cago en la puta, loco Que se han cargado a Jess, tío La ha sacado por la ventana, loco Bueno, pues estamos con Ashley y Chris Después de ver a Jess Como Como la han secado por la ventana Joder, colega Uff Que palo, tío Lo de Jess Bueno, estamos con Ashley y Chris ahora No entiendo nada, tío Vinieron a pasar El fin de semana aquí O esta noche aquí juntos Todos los amigos Y al final Bueno, están todos separados, loco Luz debajo Sí Pero si no hay ni corriente Qué raro Luz debajo Joder, tío Qué misterios hay aquí, loco Aquí hay una puerta Vale, vamos a hacer la puerta esa A ver, Chris Ven Chris Vale, mejor Mejor Mientras menos puerta abramos Mejor Mejor, tío Mejor Cuidado Joder, joder ¿Estás bien? Creo que sí Mira ¿Qué? Hay algo detrás de los libros ¿Qué es eso? Es un botón ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones Coño, pasa, loco Tengo una tensión en el cuerpo, tío Que es que en cualquier momento Te puede pasar cualquier cosa F*** Hola El panel se abre Estoy flipando ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían Este sitio es súper viejo ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo No, 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 no Tú primero Muchas gracias Joder, loco ¿Pero por qué coño Todo el mundo está curioso, tío? A ver ¿Dónde es la entrada? Por aquí Alguien nos está observando No sé quién Pero alguien nos está observando Vale Betty, Ana Pista encontrada Retrato Vale Aquí Vale Pista 8 Retrato Lugar del refugio de Washington Un retrato de las gemelas de Washington Debieron de sacárselos Unos meses antes de que desaparecieran Vale Máscara antigua Máscara antigua Una máscara antigua En el nombre que aparece en el interior Indica el Perteneció A un minero Llamado Billy Betas Pista 2 ¿Qué has encontrado? ¿Y quién nos acecha, tío? Eso ¿Qué coño es loco? Vale Vale, Ashley A ver Pues No encontramos nada Creo que por aquí No se puede ir a ningún lado Más Vale Me voy a coger la foto Un momento Vamos a virarla Ahí Las atrapé Y las degollaré Como a... Las atraparé Y las degollaré Como Como cerdas Les arrancaré Esa suave piel blanca 16 Putos años 16 años Esperando A las bellas Y pequeñas Hannah y Beth ¿Pero qué coño es esto, tío? Madre mía Sincero Yo me he hecho eso a esto Aquí no hay nada Eh... Sincero Protector Eh... Vamos a ser sinceros Esa puta vida, colega Ya empezamos otra vez Loco Bueno, ahí vamos Pero haz cualquier cosa Ahora Porque Lo están acechando Aquí con la cámara Aquella Que no sé Quien coño No se acecha También Aquí hay los pedacios De monstruo Albor Que el que se cargó Ahora a Jess Pero ¿Quién no se acecha Con la cámara, tío? ¿Quién es el del cuchillo, loco? No creo que sea el mismo ¿Quién es el del cuchillo? El que... El que... El que nos espera Fuera a la cabaña Con el cuchillo, loco No creo que sea el mismo Que... Que el que mató a Jess, eh A ver Es que no se ve... Es que no hay una vela Encendida en esta casa, loco No hay Vamos Arlays No me cagues más De lo que estoy, eh Uf, aquí no tiene que salirnos algo Fijo, loco ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Belle? No sé Si fuera así Sería terrible Joder, tío Ahora como va a salir fijo, eh Vale 8 de noviembre de 2013 Departamento de razas etenías Señor de la dirección Vale Estimado doctor, eh Gracias por su, eh Constitución Me alegra saber que la tribu Todavía, eh Se siente unidas A esta tierra Incluso a pesar de que hemos tenido Algunos problemas Tanto, eh Desafortunados Grafitis Gente durmiendo En los edificios Eh Anexos No en vano Este es su hogar A central He contratado con los descendientes de la tribu Y pretendo hacer una donación A su consejo de ancianos Curar heridas del pasado No será sencillo Pero considero que es un paso necesario Un cordial saludo Melinda Washington En el reservo He vuelto A ver a ese loco Jueves 9.17 Cerca de la Caseta del generador Voy a empezar a apuntar La caseta del generador Donde estaba Mike loco He vuelto a ver a ese loco Cerca del Caseta del generador Voy a empezar a apuntar La caseta del generador Donde estábamos con Jess ahora, eh Donde está Mike y Jess ahora, eh He vuelto a ver a ese loco Pues sigue ahí el loco ese, eh Entra tú, Jess Entra Entra, Jess Seguro que no vamos a llevar un susto, eh No quiero entrar aquí, loco Uf, no quiero entrar aquí, loco Uf No quiero entrar, Jess Ah, sí Pero vamos a tener que entrar, ¿no? No quiero entrar, joder Seguro que me va a salir algo, eh Joder, loco Seguro que me va a salir algo, eh Vale, hay una puerta Vamos a ver si vemos algo Aquí me va a salir algo fijo Pues, eh He estado pensando en algo que he visto antes con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y? Y Sam Creía que había alguien siguiéndola por todas partes Pero ¿Insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? No sé Tal vez fuese él quien estaba en el sótano antes ¿Qué? Bajo esos tablones En la biblioteca La luz Bueno, está el tipo del que te hablaba Espera, espera ¿Qué tipo? El tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas Y yo encontré esa Carta enfermiza Chris Si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido No me jodas, loco ¿No abras, Ashley? No abras ¿Por qué coño abre la puerta? ¿Por qué coño abre la puerta, Ashley? ¿Por qué coño abre la puerta, loco? ¿Qué mierda si esta, loco? ¿Por qué coño es el payaso este, tío? Chiquita cara loco El colega Chiquita cara... ¡Uy! Una vela en la casa ¿Cuándo hago una cruz? Chiquita cara de loco El colega, ¿eh? Chiquita cara de loco El colega Bueno, pues no sé si... Puf, si han matado a... Joder, tío Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan ¿Qué capítulo es el de hoy, loco? ¿Qué capítulo es el de hoy? Bueno Este es un ejercicio de sinceridad Dime qué persona de cada pareja te gusta más Tómate tu tiempo Las respuestas son muy importantes Vale Vale Vamos a ver Entre Josh y San Eh... Prefiero a San Vale Entre Emily y... O prefiero a Matt Eh... Prefiero a Matt Entre... O Chris Hazle o Chris Pues las decisiones pueden ser importantes aquí, ¿eh? Porque voy a tratar de saber si ahora con lo que acabamos de ver Nos da a elegir uno para matarlo, loco Voy a tratar de saber Es que no sé, no sé, no sé, no sé Eso es un poco el lío, tío Claro, porque a lo mejor si elegimos a uno Como han cogido a los dos Eh... Si elegimos a... A Ashley Va a matar a Chris Y si elegimos de aquí Va a matar a Ashley Uff, entonces Venga, vamos a poner a Chris Venga Eh... Mike Y Jessica Vamos a poner a Jess Mira cómo nos miraste el loco Porque ya sabes que... Entre Emily y George George... Eh... George no me gusta un pelo, eh Prefiero a Emily Entre Mike y Ashley Que cabrito, loco Como lo está mezclando lo que he elegido antes con los de ahora Entre Ashley y Mike Vamos a girar a Mike No me gusta, no me gusta George, tío No me gusta George No me gusta Eres una caja de sorpresas Creo que por fin empiezo a comprenderte mejor Me temo que se ha agotado el tiempo Me dio elegir entre los dos peores que había... Que no había agotado Pues de esos dos me dio elegir uno Lo ha pasado muy mal Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Sí, hombre, estoy tranquilo El cafecito hoy no hay, ¿no? O sea, el cafecito no... No, el cafecito no se toma el señor Vale Pues nada, chicos Eh... ¡Aguanta! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción Pues el terreno era cerrado para sus ancestros Complicado el capítulo de hoy, ¿eh? H E R M ¿Hermana? Pregunta por la hermana Yo os de... Debe de... De ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Nora! ¡Dios mío! ¡As! ¡Ey! ¡Ugh! Ven aquí Es que es un rollo, tío Creo que... Creo que hay... Han sacado a Jess por lo... Pobre Jess, lo... Pobre Jessy Bueno... Lo vamos a dejar... Eh... Por aquí Creo que van a haber dos asesinos en este lugar, ¿eh? Uno, que hemos descubierto la carta que le había dejado... Que había dejado... Bet y... Hanna Que hemos descubierto con Chris Que nos decía que en la cabaña donde está el generador Había visto a ese loco Vale Vale Que donde está Mike Y Jessica Y Jess Pero cuando... Aceptan a los personajes Se ve como rojo, tío No sé si es un humano O la verdad que... Que no sé lo que pensar, ¿eh? No, no, no sé No sé Y después tenemos al payaso Que... 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 Bueno, que al final no sé si los ha matado, ¿no? Tanto a Jess como... Como a... Perdón A Ashley como a Chris Y no sé si los ha matado Y tenemos ese personaje Cuando lo acechan No se ve rojo ni nada Eh... Se ve normal, ¿no? Y se ve que es un humano Que tiene una careta puesta Pero... Me supongo yo que... Que... Porque... Pues que hay dos, ¿no? Dos, eh... Pienso yo, ¿no? Pienso Que hay dos que están aquí haciendo la... Pues la vida... Eh... La... Pues la vida imposible a nuestros... A nuestros personajes que estamos aquí en el juego, ¿no? A estos amigos que veniendo a pasar el... Esta noche aquí, larguísima Pues nada Me estoy pensando Estoy dándole vueltas a la cabeza un poco Porque estoy un poco ahora... He hecho un lío con lo que ha pasado hoy Bueno, hemos... Hemos, creo que... Eh... Han matado a Jess, eh El de la cabaña Y... Eh... Tenemos también por otro lado Tenemos también por otro lado A Ashley y a Chris Que... No sé si el payaso esto los ha matado Los ha dado inconsciente O no lo sé Bueno Lo veremos en el próximo capítulo También hemos visto ahora Antes de irnos a Mike A ver si... Bueno, pues a ver si... A ver lo que le pasa a Mike, eh Que eso es otra Que está ahí en la cabaña solo Y... Bueno Mmm... Pfff... Ahí Tendrá que buscarse la vida a Mike solo Porque... Eh... A quien le pide ayuda ahí, ¿no? Así que bueno Como les digo Vamos a ver el capítulo Hoy por aquí Capítulo de intriga Tenemos muchas cosas abiertas Y a ver si en el próximo capítulo Pues nos vamos enterando de más cositas, eh Y nos vamos haciendo un poquito la idea De lo que puede... Lo que puede estar sucediendo en este... En este lugar Así que nada No me trago a más Eh... Como siempre les digo Suscríbanse a mi canal Si les gustan los... Let's play que hago y demás Eh... Los vídeos que subo Si los juegos también que subo al canal Y nada Como siempre les digo A cuidarse mis hijos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!